¿Qué tal amigos de Erizo México? Si tú eres de España, Ecuador, Chile, ¿de dónde andamos? Colombia, Argentina, Brasil y quieres saber más sobre los erizos o tú tienes un erizo y tienes muchas preguntas este video es para ti, acompáñanos a verlo Es muy importante que tengas toda la información básica y especializada para cuidar correctamente a tu erizo en ocasiones nos escriben personas que no compraron el erizo con nosotros y nuestro programa de asesoría es únicamente para clientes pero adivina qué, tenemos una gran noticia ahora abrimos un programa de asesoría personalizada con un experto en erizos para no clientes es muy sencillo que puedas adquirirla únicamente tienes que ingresar a nuestra página web erizomexico.com y entrar a la sección de tienda ahí encontrarás la parte de asesoría esta asesoría que incluye, resuelve todas las dudas que tú tengas respecto a cuidados, alimentación, qué hacer cuando tu erizo come o hace un comportamiento un poco extraño sin embargo, obviamente no podemos brindar una atención veterinera porque estamos a distancia esta asesoría cuida los aspectos más importantes respecto a información cuando tengas una emergencia, recuerda que siempre es de suma importancia acudir a un veterinario esta asesoría busca que nuestra misión de ser el canal número uno en habla hispana respecto a erizos crezca debido a que nuestra comunidad se va a expandir por todos los países ok, ¿cuál es el plus de tener todo esto? aparte de que vas a tener como contacto directo a uno de tus asesores nosotros vamos a estar al pendiente del progreso de tu erizo si bien como lo menciona Alex, tal vez no podemos hacer una ayuda veterinaria ya que no estamos tocándolo o viéndolo si tú ves que tu erizito está un poco decaído o tiene alguna actitud extraña podemos apoyarte con todo eso también es muy importante que sepas que de cualquier parte del mundo puedes solicitar esta ayuda ya que tenemos el pago con tarjeta en nuestra plataforma así que es muy fácil adquirirlas solo debes de entrar a nuestra página web y ahí con mucho gusto te vamos a brindar información y como lo menciona Jess, es muy importante que conozca los métodos de pago en forma resumida puede ser una transferencia te hacemos llegar un número para que puedas hacer una transferencia bancaria internacional y además el método de pago con tarjeta de crédito de débito está para más de 270 países así que no importa de dónde seas ya no tienes excusa para no cuidar bien a tu eri bebé así que si tienes alguna duda, quieres adquirirla, cualquier cosa recuerda que nosotros aquí en los comentarios te vamos a resolver todas tus dudas y además te recordamos que tenemos un paquete especial que se llama Erizo Plus el cual incluye dos alimentos y tres sustratos y además la asesoría esto es para únicamente México debido a que tenemos que hacer el envío de los paquetes del alimento y del sustrato y además recuerda sumarte a nuestra causa de ser canal número uno en México y todo el mundo que habla sobre erizos únicamente suscríbete a nuestro canal de YouTube dale manita arriba y compártelo con todos sus amigos tenemos muchos seguidores que nos dicen que no adquirieron el erizo con nosotros pero les gustan nuestros videos, les gusta nuestra publicidad o todo lo que hacemos así que tú también eres parte de la familia Erizo México así que únete a nosotros con esta asesoría y cualquier duda ya sabes aquí en los comentarios mi nombre es Yotania Mandujano y el mío Alex Serrano hasta el próximo Erizo oye espera, espera, espera ya se nos había olvidado los saludos pero ahora nos toca a los que nos siguen en YouTube así que vamos a empezar con Adely Rivera un saludo muy grande para ti y seguimos con Agus López que nos saluda desde Argentina y quiere que lo visitemos te vamos a enviar nuestra dirección para que nos envíe los tickets de viola y ahí nos vemos con muchísimo gusto, claro que sí y por último es Ángel Cruz recuerda que si dejas aquí tus comentarios nosotros los vamos a estar compartiendo con todos ustedes y mandándoles muchos saludos y además aprovechamos para promocionar nuestra libreta oficial si quieres guardar tus secretos más preciados tus notas más importantes seguramente puedes tener nuestra libreta y ser un amante de los erizos ahora sí, nos vemos, hasta la próxima hasta la próxima